Corre el tiempo, corre la ciudad, vaciando al viento que corre con libertad. Arrancando con mucha fuerza el viernes. Silvia, buen día, ¿cómo estás? Pero, ¿qué tal? Buen día, Lucas. Buen día a todos en casa. Qué linda que está la mañana. Hay mucho tránsito en la ciudad, Lucas. Hay mucho tránsito. A los que no se levantaron todavía, faltan cinco minutos para las siete. Pónganse las pilas y a salir de casa porque es el último día de la semana. El día está lindo, salimos con abrigo, pero la tarde va a estar preciosa, Silvia. Y saludemos a todo Neuquén porque hoy es un aniversario de la fundación de la ciudad de Neuquén. Así que a todos los neuquinos capitaleños, capitalinos digo bien, ahí está. A todos ellos un beso muy grande. Ahí va el abrazo entonces enorme a todos los neuquinos. Y vamos a saludar a nuestros amigos, te lo anticipamos hace un ratito, Facebook Nadia 6.30. A ver quiénes están hoy. Maru Vallejo, hola y muy buenos días para todos. Para empezar, la mañana quiero que le mandes muy feliz cumple a mi marido y amor de mi vida, Ariel Alejandro, que cumple 30 añitos de parte de mí y de mis hijas Luz y Mía. Maru, muchas gracias por tu mensaje. Y Ariel, ahí lo tenemos en la foto, un abrazo grande y feliz cumpleaños para vos. Que la pases lindo y que disfrutes, festeja todo el fin de semana. Un abrazo. Ana Fernández, se escribe desde Corrientes. ¿Cómo va a estar el clima en Goya? En Goya. Hoy, Ana, te cuento que va a estar inestable, empieza a aumentar la nubosidad y puede llover a la tarde. El fin de semana viene mal el tiempo en todo el litoral, así que prepárate para tener un fin de conectividades adentro. Y el asado no, me parece que es fin de semana de pastas. Un abrazo. Saludos desde la península ibérica. Alejandro Sobrino Nolano dice, saludos desde Valencia, España. Muy bien para Alejandro, entonces, que nos mira desde España. Le mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar a la mañana bien temprano con nosotros. Estuvieron de marcha ayer, Lucas, por la independencia de Cataluña. Estuvieron de marcha por la independencia de Cataluña. Ahora se los vamos a contar en un ratito. En Envisión 7 Mañana. Laura Sánchez Charubi, hola, buenos días amigos. Desde Mendoza, quería saludarles. Hace mucho que no escribo, pero los disfruto igual y no los perdemos nunca. Besitos a Iñaki, Sofi, Flor. Mirá, hablando de Cataluña, Iñaki se llama. Ahí está. Sofi, Flor y amigas y a toda la familia. Gracias por hacer un día de sol todas las mañanas, equipo. Bueno, entonces Iñaki, Sofi, Flor y amigas, a Laura también, le mandamos un abrazo, un beso grande. Feliz viernes y que pasen excelente fin de semana. Gracias por estar con nosotros también. Y aquí llegan las fotos. Karina Kalecki, atardecer verano 2013. Muy linda foto, con muy lindos colores. Seguro la guardó porque realmente está muy linda. Esta foto a Karina también le mandamos un beso grande. Le agradecemos por compartir la foto bien temprano con nosotros. Un abrazo. Vos hablabas de la luna espectacular, estrella de Luar Maris. Dice, foto de tres días atrás. Es la luna al atardecer desde las sierras cordobesas para todos. Y es que estamos en luna llena y han sacado fotos muy lindas. Han sido dos o tres días de cielo despejado y la luna, la verdad, se ha visto hermosa en estos días. Estela Maris, te mandamos un beso grande y a vos también muchísimas gracias por estar a la mañana tempranito. Otro paisaje, Rubén González. Buen día, Nadia, desde el puerto de Buenos Aires, precioso. Muy bien. Amaneciendo en el puerto de Buenos Aires, también algunas nubes en el cielo. Me parece que esta foto podría ser de ayer, que había una fina capa de nubes en el cielo. Capaz que es de hoy y me estoy equivocando. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir tu foto. Y con esta foto de las grúas del puerto anticipamos a ustedes lo más importante que vamos a estar compartiendo en minutos. Nada más en Misión 7 mañana. Dos de los títulos. Hay que invertir en cosas que se tocan y se ven. La presidenta Cristina Fernández anunció el plan Ahora 12, destinado a reactivar el consumo, que contempla la compra con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés. Incluye una gama de numerosos productos de la industria nacional. Otro de los temas, Barcelona, marcha por la independencia. Lo anticipábamos. Una multitud salió a las calles para apoyar una consulta del gobierno a la comunidad catalana para saber si desean o no conformar un Estado propio. Queremos que el pueblo decida su destino. Exigieron los manifestantes. Gracias Silvia. En un ratito más ampliamos la información en Misión 7. Nada más que en tres minutitos, Cari, ya nos estamos casi yendo. Y a los que todavía no se levantaron, Cari, ¿qué les decimos? Que se levanten de una vez, que no sean vagos, o faltan o llegan temprano a trabajar. No, no, que no falten, Cari, que no falten el mal ejemplo, no. Vamos a compartir con ustedes los mapas de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional. Y atención porque hay información importante. El último día de la semana, hoy viernes, las lluvias y tormentas se quedan en el litoral, la provincia de Corrientes, porciones de emisiones, también de Chaco, en ese frente caliente que de a poquito se va moviendo hacia el sur. Nos movemos un día más y nos vamos el sábado y acá empieza la información importante. El aire cálido y húmedo avanza prácticamente hasta el norte de la provincia de Buenos Aires y por eso las precipitaciones, ustedes ven, que se mueven a casi todo el litoral y al norte de la provincia de Buenos Aires. Desmejora en la ciudad de Buenos Aires el sábado a la tarde, ahora lo vamos a ver en el reflejo del pronóstico. Todo el litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, con probabilidad de lluvias y tormentas, el día sábado lo mismo que la zona norte de la cordillera. La Patagonia se destaca tanto hoy como el sábado por mucho, mucho viento y precipitaciones que también pueden ser importantes, principalmente del lado chileno en el sur de la Patagonia. Nos movemos un día más y nos vamos al domingo. Muchísima cantidad de lluvia en la República Oriental del Uruguay, en el Río de la Plata, también en la ciudad de Buenos Aires puede caer algún chaparrón importante el domingo. Así que atención, el litoral mantiene las lluvias y tormentas durante todo el domingo. Y ya el lunes aparecemos con una semana sin lluvias y cielos despejados prácticamente en todo el país. Fin de semana con lluvias en el centro del país. Cari, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, pasen un lindísimo fin de semana, disfrutarlo con alegría. Lo disfrutamos con alegría, les mandamos un abrazo, un beso enorme y los esperamos el lunes 6 y media de la mañana. Que pasen un lindo fin de semana y le damos los buenos días a nuestros compañeros de Visión 7. ¿Cómo están? Hola Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Robert, buen día, ¿qué tal? Bueno, queremos dejar bien en claro que a pesar de que nos estás anticipando un fin de semana lluvioso, igual te queremos, ¿eh? Bueno, gracias Robert. Que quede claro. Primero llovía el domingo y ahora parece que el frente caliente llega el sábado, así que el sábado también llovería en la ciudad. Bueno, enseguida vamos a estar con más detalles.